Al parecer se está hablando muchísimo acerca de esta película en canales gringos, pero no en canales de habla hispana, así que te traigo en exclusiva el resumen de la película Nippono Daikazoku, o llamada en inglés Psycho The Large Family. Y es una de esas películas en donde tienes que prestar muchísima atención a los detalles porque la verdad está escondida, no todo es lo que parece. ¿Serás capaz de descubrir la verdad? Lo que veremos será un documental producido y conducido por la canadiense Verónica Addison acerca de la familia Ura, una familia extensa en un Japón donde cada vez tienen menos hijos. La conductora llega a la casa con la traductora justo cuando la mamá y los más pequeños están cosechando las verduras para el desayuno. Las llevan para la casa y vemos el ajetreo matutino, cada miembro de la familia haciendo algo para alistar el desayuno. Adison prueba el natto, no le gusta como tampoco le gustó a Juanma de Dilo Nomás y compañía, si quieres ver el video te lo dejo en los comentarios. Verónica comenta lo que desayuna la familia, sopa miso, natto, siyao, alimentos que vienen todos de un mismo producto, la soya. Conozcamos a los miembros de la familia, está el papá Sumio, la mamá Tsukasa, Mikan, Ryuta, Rie, Remon, Dan, Sumomo, Iraichi. Y mientras están comiendo el papá propone algo que la verdad es que a mí me parece una genial idea, pero no, los chibolos son cagones, nadie responde nada, nadie dice nada, todo el mundo lo ignora. Entonces al huevón se le ocurre preguntarle a Rie y todo se va a la mierda. La chibola le saca la zamputa, pero igual el papá se deja gomear. No responde el huevón y no solo la chibola le hace bullying, sino Rie y te agarra la remata tirándole la sopa galienda en la cara. La harina por supuesto tapa al tiabes. Eso es deshonor, dice, si el papá debe ser respetado como un samurái. Y aquí pasa algo que rompe un poco el ritmo de la película. Nos enteramos que Sumio no es el papá de verdad, sino el padrastro. Sus hijos biológicos con Tsukasa son Sumomo y Iraichi, nada más. El verdadero padre, Kenichiro Ura, desapareció misteriosamente hace 7 años y no se supo nada sobre él. Ni siquiera le dijo que iba a comprar cigarrillos, simplemente desapareció. Este es un caso para la señorita Laura, pues una mamá de 7 hijos y que tu mariachi desaparezca de la nada, lo bueno que en la chamba conoció a Sumio, quien se conmovió por ella y como fue huérfano de pequeño, siempre tuvo el sueño de tener una familia. Mencionan que aún no se ha podido casar a pesar de tener ya hijos propios. ¿Y qué opinan los chibolos sobre su padrastro? Todos coinciden que es un tipo raro y que les llega altamente al pincho. Vemos que la mamá está en casa con los dos pequeños y la reportera le pregunta si trabaja, porque la firme, o sea, tantos chibolos y tú ahí rascándote la m***a. Pero ella reconoce que es complicado vivir con solo los ingresos de su marido y su hija Mikan, quien trabaja de enfermera. No puede salir debido a que debe cuidar de su hijo Goki, el mayor. El chibolo iba a ser un baisbolista profesional, pero se volvió piraña y ahora se convirtió en un... O sea, alguien que se aísla voluntariamente de la sociedad. La mamá no tiene idea de por qué no quiere salir de su cuarto, solo sale para cagar, mear o bañarse. Será Hikikomori, pero no Otaku. Sobre la pared del cuarto notamos unos papeles escritos en Takataka que dicen... Es de noche y toca la hora de cena con la familia, y hasta ahora solo tenemos dos preocupaciones, el hijo Hikikomori y Rie la violenta. Cuando los chibolos están durmiendo, los padres hablan sobre ellos, Rie ha salido y aún no regresa, y el papá pregunta sobre si hay noticias sobre Ringo, la hija mayor de 25 años. Sí, había una más. Resulta que Ringo dejó la casa para ir a la universidad en Tokio, encontró chamba, pero la pareja no sabe nada de ella de hace como 6 meses. Pa' colmo cambió de número y donde les dijo que chambiaba tampoco sabe nada sobre ella. El pobre padrastro se siente responsable que hayan perdido contacto, pues ella estaba en contra de la nueva relación de su mamá. Avanzamos unos días en el tiempo y Sumio ha tomado unas vacaciones solo para ir a Yokohama. ¿Por qué? Está en modo detective porque ha obtenido información acerca del paradero de Ringo. Camina por una zona media de dudosa reputación hasta llegar a un local. Algo que se conoce como... Fuzoku-ten. Bueno, la conductora explica un poco sobre estos negocios. El tema es que Ringo es cariñosa y trabaja bajo el nombre de Apple. Sumio, a pesar de que no es su papá biológico, le destroza que esté trabajando allí. Así que saca una cita con Apple y va con una cámara escondida. Lo llevan al cuarto y al toque nomás la encara. Lo votan y le prohíben el ingreso en adelante, pero al menos ella confirma que trabaja allí. Le comenta a Tsukasa la verdad y le promete que la va a rescatar. Este es el verdadero, yo te sacaré de allí. Una semana después nos cuentan que Sumio siguió intentando hablar con ella, pero sin resultados. La conductora nos advierte que aparte del hikikomori, la violenta y la cariñosa, algo está a punto de suceder. Y es que Ryuta tuvo un accidente. Se cayó del balcón del segundo piso. Llamaron a la ambulancia, pero por esas calles de mierda de Japón no podían llegar. Así que el padrastro lo carga en hombros para llevarlo directamente a la ambulancia. Oiga, aguanta, 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 aguanta. O sea, los enfermeros no podían ir a la jato y cargar al muchacho. Yo he aprendido en primeros auxilios que no debes cargar un herido así por así. Lo puedes empeorar. Pero bueno, ya, te la creo. La vida del chivolo está a salvo, pero está inconsciente. Adison le comenta su preocupación a la mamá y ella le dice que también quisiera ir al hospital, pero no puede salir porque debe cuidar a su hijo hikikomori. ¿O en serio? Pasan cuatro días, Ryuta sigue sin despertar. Sumio vuelve a Yokohama para intentar contactarse una vez más con Ningo, solo que esta vez la convence diciéndole que su hermano está inconsciente en el hospital. Se sientan a conversar un rato en el parque. Él le dice dulcemente que regrese a casa, pero ella le confiesa que contrajo una fuerte deuda con su ex y tuvo que meterse a trabajar de cariñosa para saldar la deuda. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Dos días después nos enteramos que Ryuta despertó y está en buen estado anímico. Mikann, la enfermera, comenta que fue gracias a la rápida reacción de Sumio que no pasó a mayores. Y otra sorpresa más, Ringo vuelve a casa. Sumio pagó la deuda usando sus ahorros. O los japoneses a la firma está un frío, pero ni un abrazo, ni un beso, nada. Una semana pasada, Ryuta ya salió del hospital, Ringo ha vuelto, la familia entera está reunida otra vez, salvo por Goki, pero bueno. Todo es alegría y felicidad, ya no son tan cagones con el papá. Qué hermosa imá... Verónica y la traductora vuelven a mediados de mayo y los ven haciendo lo que se conoce como Raiyotaiso, ejercicios radiales. Ahora la pareja tiene buenas noticias, y es que han podido casarse, pues han pasado 7 años desde la desaparición del anterior esposo. No entiendo por qué la toma de las gallinas que crían, pero bueno, pasamos a la mamá que ha preparado Oyakodon. También para Adison... Oye, ¿y para mí? El Oyakodon es un plato que consiste en un bol con arroz, encima huevo y pollo. Le explica que usualmente los Oyakodon no tienen el huevo de una misma gallina, pero en su caso sí, porque han usado... No, 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 Kuki, no, no. ¿Qué? ¿No hay Kuki? ¿No hay Kuki? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mate? ¿Tú estuvieron? Sí, sí. ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá es el Kuki? En esta ocasión, Ningo es quien lleva la comida Goki, y vemos que dentro también tiene sus letreros con caligrafía japonesa. La cámara quiere ver más, pero justo sale la hermana. Son las 3 y 15 de la tarde. La cámara se acerca furtivamente al jardín cuando... Yo creo que la mamá latinoamericana dice cosas peores, pero igual es fuerte, pe. Y esto es algo que me diga el pincho de los japoneses, pe, Tamari. O sea, les gusta guardar las apariencias. Ya te vimos, ya, gritándole a tus hijos de esa manera. ¿Qué haces sonriendo, eh? Estamos ahora en el cuarto de los niños. Dan está estudiando. Iraichi dibuja un gato. Comentan que en el jardín habían visto al fantasma de su gato Enrique, y si juegan allí, su mamá se molesta feo. Enrique resulta que era el antiguo gato de la familia, y que falleció justo cuando desapareció el papá, y lo enterraron en el jardín. Era un gato rojo estén segmentado. Preguntan a Dan qué estudia, y dice qué sobre salud y educación física. Como su vieja siempre dice que es algo importante, le ha parecido necesario estudiar bien sobre ese tema. La escena que viene es mía rara, ya, porque es la mamá feliz cuidando de su jardín con la música de Estrellita Estrellita. No sé, no me pregunten a mí. Mientras tanto, vemos una vez más la caligrafía del cuarto de Goki, y un plano a una canasta de fruta con cuchillos. Es la hora de la cena, y el papá plantea la idea de mudarse de casa, pero solo los pequeños levantan la mano. No hay quórum. La mamá sobre todo se opone, que cuesta mucho, que el cual está más cerca de aquí. Ya todos están dormidos, no se le ve a la pareja, pero se escuchan sus voces. El papá siente que algo pasa con la casa. El accidente de Ryuta, el año pasado dice que Eiremon tuvo un accidente en su bicicleta, la deuda de Ringo, Goki que no quiere salir de su cuarto. La mamá alega que... No. Hay. Plata. Y todos los ahorros de Sumio se fueron a pagar la deuda de Ringo. Pero él insiste, oye, debemos mudar, oye. ¿Pero no vas a recibir esa platita? Su casa medio se ofende como que, oye, ¿Estás pensando en usar ese dinero? Sumio saca otra carta, que su momo y Dachi dicen que han visto fantasmas. Aparte está el accidente de Takaharu, y la desaparición de su anterior esposo. Pero la mamá dice que no tiene nada que ver. Hay silencio entre los dos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Quién es Takaharu? Takaharu resulta que fue un hijo más que tuvo con su anterior pareja, que murió a los nueve años ahogado en un río. Conversando aparte con Sumio, él comenta que piensa que la familia no se quiere mudar porque han nacido y crecido en esta casa. La conductora aprovecha para preguntarle sobre ese dinero. ¿De qué dinero se trata? A ver, como han pasado siete años desde la desaparición del ex esposo, por ley se le considera como muerto, por lo que se puede recibir un dinero del seguro. Y pues Sumio pensaba utilizar ese dinero para la mudanza. Y es que presta atención a esto. Hace siete años que Gogi se empezó a encerrar en su habitación. Hace siete años que Ringo desapareció y contrajo una deuda que le llevó a convertirse cariñosa. Hace siete años que Díez se volvió una chica violenta. Hace siete años que desapareció el ex esposo. ¿La clave no estará en el ex esposo? Ringo dice que su papá era muy amable y que siempre pensaba en su familia. Sobre su desaparición no tiene idea porque pasó de repente. Dan también habla sobre su papá, que jugaba con él, pero de vez en cuando se rayaba y le pegaba a su hermana mayor. Sobre su desaparición no recuerda muy bien, pero recuerda que no estaba bien de salud y que por eso su mamá y sus hermanos se reunieron para conversar. Luego le preguntan a Ryuta y este le da otra explicación diferente. Que llegó una producción de televisión para hacer un reportaje y que al parecer la familia estaba maldita por una fotografía. Sobre la fotografía Mikann complementa diciendo que daba miedo, la botaban y volvía a aparecer, se quemaba, se rompía igual aparecía en el buzón, en la puerta o en algún lugar de la casa. Se llamó incluso a una especialista para que sorcizara la foto. ¿En serio les da miedo eso? Más miedo da mi abuela con Alzheimer en tanga, mano. Pero bueno, al parecer tenemos la raíz de la desgracia de esta familia. Una foto maldita. Sumio, el nuevo papá, no vivió este evento, pero al preguntarle sobre la foto fantasmal, dice que no cree en fantasmas. Esas son huevadas, pero igual piensa que deben mudarse porque la casa tiene algo. O de 7p, bueno, la vaina es que va a tratar de convencer a sus hijos para mudarse. A la mañana siguiente se alistan para desayunar y Ringo está ayudando a preparar algo. Le mete su sazón. Se trata de un plato especial solo para papá. A Sumio le gusta. Y Dan comenta que su anterior papá comía eso también, al igual que Enrique el gato. Pero la mamá lo calla diciéndole que coma en silencio. Una vez más tenemos la toma de Ringo llevándole comida a Goki y por primera vez podemos verlo. Ringo le susurra algo al oído a lo que Goki asciende. Felicitamos por supuesto al camarógrafo por ser recontra sapo. No sabemos nada más, pasamos de frente a la cena. Hay una conversación amena, todos se ríen. Me da miedo que haya tanta alegría. No puedo mostrarle lo que pasa luego porque YouTube se pone cabrito, pues. Rie lo patea, lo golpea, la rutina de siempre. Y él solo atina a decirle que lo golpea hasta que se calme. No responde a los golpes. Ringo en cambio interviene para detener a su hermana, pero es empujada por Rie y la tumba. El papá pateado corre para ver si Ringo se encuentra bien y por primera vez se emputa con Rie. Le tira una cachetada, le dice su vida que si quiere golpear a alguien, no golpea a sus hermanos, que lo golpea a él, que no le ponga un dedo a sus hermanos. Rie no le responde, arrugó a la flaca. Y aquí viene una escena fuerte, piz. Rie no le responde. Rie simplemente se va corriendo de casa. El papá por supuesto no puede quedarse con los brazos cruzados y junto a toda la familia la buscan por todos lados, pasan como más de tres horas y Sumio la sigue buscando hasta que la encuentran en un puente. Y aquí pasa algo que solo sucede en ficción, piz. Bueno, Rie y Sumio tienen una conversación tranquila donde Rie le cuestiona de por qué quiere ser papá de una familia tan jodida y él le dice que porque los quiere a todos. Hacen las paces, ella llorando, también le pide perdón por todo lo que hizo. La escena termina con la habitación de Goki con dos escrituras que no habíamos llegado a ver. Una dice Mouko, que significa tigre feroz, y Rosu Shikanai, no hay más que perdida. Avance el tiempo hasta junio y toda la familia está reunida en un bus para ir de campamento. Hasta Goki se unió a la mancha. Toda la escena es de una familia feliz en el campamento, ya todos se llevan bien, Rie ya no es cagona, ayuda. ¿Se acuerdan que al principio decían que el papá les llegaba el pincho? Ahora hablan bien de él. Después de tanto dolor y sufrimiento, carajo, al fin lo aceptan como papá. Mira cómo lo alientan con chas, mira, lo llaman papá. Papá, 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 le dice. Papá, papá. Es de noche, hora de la cena, todos comen rico. ¿Ves sushi en alguna parte de la mesa? ¿Hay sushi acaso? Ah, tanto dice, ¡Ay, los japoneses solo comen sushi, sushi! ¡Fue sushi o ejil! La lluvia los obliga a refugiarse a las carpas, se recoge el testimonio de felicidad de su casa y de su mío, quien está chocho de alegría. ¿Aison se despide tras este largo reportaje filmando el día a día de esta familia? Podríamos pensar que aquí termina la película, pero no. Y es que vuelven a visitar a la familia unos días después. Están los chibolos jugando, pero falta alguien, la mamá. Resulta que su casa estaba en cuidados intensivos sin despertar desde hace ya 10 días. Durante el campamento, al querer ir a orinar afuera, se resbaló, se cayó y se golpeó la cabeza. La encontraron inconsciente. A la mañana siguiente, nuevamente vemos que se alistan para desayunar y Ringo prepara este plato especial para papá, un tsukudani de carne. Verónica pregunta, ¿qué es eso blanco que le echa? Y Ringo le comenta que es un sazonador a base de kombu. Le hace probar, ella también prueba. Y aparte, le preguntan a Sumio si piensa mudarse y este responde que mientras su casa esté en ese estado, tiene mejor el tema en stand-by. Lo llaman a desayunar, le dicen, papá está vespe, ya no son cabones, ya. La entrevistadora aprovecha y le dice a Ringo que lamente el estado de su mamá. Ella responde que es lamentable, pero ya tienen un gran papá y que van a seguir adelante hasta que regrese mamá. Verónica cierra el documental con una toma de la familia haciendo radio Taizo. Comenta que esta familia es Saiko. Saiko significa lo mejor. Finalmente en los créditos tenemos fotografías del campamento con cada miembro de la familia diciendo Saiko y de fondo la música de Twinkle Twinkle Little Star. Y así termina esta película que forma parte de la serie Ho So Kinshi, prohibida su emisión. ¿Te acuerdas que en un inicio te dije que la verdad estaba escondida, que no era muy explícita dentro de la película? Quiero leer tu opinión, quiero leer tu análisis en los comentarios. Yo voy a hacer un segundo video donde te voy a analizar la película. Vamos a descubrir juntos la verdad. Y pues si eres nuevo por acá, suscríbete, revisa mis otros videos y conmigo será una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau.